Y usted en la grada de una sola vocella, no me haga eso, no corre nada, no se busca nada Pues llevábamos unos días escuchando la canción, dando vueltas en el coche con un amigo y tal y nos gustaba bastante el ritmo que tiene, el rollo, como rompía la base y una noche que no sabemos que hacer, fuimos a la estanca a estar con música, tranquilos, sin molestar a nadie y nada más bajar del coche estaba sonando esa canción y se nos ocurrió hacer un baile que pegase con ella y dijimos de hacerlo muchos días, hasta que con suerte uno, a lo mejor el día 60, se hiciese viral, lo hiciese a la gente y por suerte fue antes, es lo que esperábamos Pues de un principio, el primer vídeo, vimos que ya tenía muchas visualizaciones pero tenía las justas innecesarias, lo normal que tienes en un canal Al tercer día y al cuarto, ya empezamos a ver que muchos famosos y gente lo estaban empezando a hacer y nosotros ya nos empezamos a sorprender hasta que el sexto día, el sexto día que vimos que ya muchos famosos, muchísima gente lo había hecho decidimos hacer el vídeo de agradecimiento porque ya se había hecho viral o sea, tren, que era lo que buscábamos y ese vídeo llegó a 1,1 millones de visualizaciones Así, el más sorprendente yo creo que es Akira, porque está como a otro nivel pero luego en TikTok todos los famosos de España, de Sudamérica, algunos en Italia sobre todo lo han empezado a hacer todos y luego lo ha hecho gente en los trabajos, gente embarazada, gente de 80 años, gente de 2 lo ha hecho todo el mundo, todas las edades y es lo que nos gustaba, nos encantaba verlo incluso caballos haciéndolo, haciendo así con la pata, ha sido surrealista completamente Esta semana ha salido lo del videoclip y todo muy bien ahí Yo básicamente lo hablé con... o sea, tenía ya contacto del cantante de Careta al Gucci porque nos dio las gracias, porque claro, se le viraleció una canción antigua y para él ha sido un boom también brutal y tenía contacto con él, habíamos hablado varias veces y hace una semana o así me dijo la idea tenía en mente hacer el videoclip y nada, el viernes ya me dijo lo de que se iba a hacer al final en colaboración con Omar Montes, etc. y ya todo súper rodado y en cuestión de una semana se ha organizado todo y ha salido todo perfecto Ha sido una experiencia increíble, o sea, pero increíble tanto por el ambiente y la situación en la que hemos estado como las personas que nos han rodeado pero ahora lo que toca es seguir trabajando y constancia porque el primer paso está hecho, ahora toca arrancar el coche y tirar para adelante Nada, seguir subiendo vídeos todos los días con sus dos horitas al día de grabación para que la gente se siga entreteniendo y lo que más importante es sacar una sonrisa a la gente viendo nuestros vídeos que es lo que más nos gusta, la buena vibra y el buen rollo bailando y a ver cuándo salen los proyectos, que haya alguno en mente ya y se irá viendo todo Vale, vale ¡La Comarca TV! ¡Gracias! ¡Gracias!